Hola a todos que tal, bienvenidos al nuevo capítulo de... bueno, al nuevo capítulo del Let's Play de Ni no Kuni aquí en mi canal Recordad que acabamos de entregar el Tikamahala aquí en el bosque este del oeste de Villa Cascabel Vale, vamos a coger el Tengri y vamos a ir directamente al Mugi porque tenemos la ambición de la chica que quería cantar y había perdido la ambición Y tenemos ya la entrega del Tikamahala de nuestro amigo Ragh, vale, y vamos a completar las dos misiones Bueno, la del Tikamahala no lo sabemos, porque no sé si tenemos más entregas o no Pero de momento sí que, si más no, cogeremos la siguiente misión, vale, estamos en al Mugi Venga, vámonos para adentro Siempre recordar, fichar, eh, es importante, eh, 10 guilders Dan poco, pero bueno Algo es algo, a ver, vamos por aquí Vale, primero vamos a ver a la chica de la ambición, para completar una nueva misión Y a ver si podemos conseguirla atrás en este niño siempre viene corriendo, eh, es bueno, eh Venga, vamos No se preocupe señorita, que voy a lanzar a entregar corazones y devolver la ambición Vale ¿Qué me está pasando? Siento que me han quitado un peso del alma Necesito cantar, si no canto me revienta el corazón ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo iba a abandonar mi gran pasión? Debo practicar más que nunca Oh, alabados sean los ancianos, querida, por fin te reconozco, gracias queridos amigos Os estaré eternamente agradecido, tomad un regalo Tres tartas de almendras y 1500 guilders, vale Y cinco sellos La estrella fugaz, eh Muy bien Estamos guays, eh A ver Activas, eh Vale, vamos a ver a Raja ahora A ver si tenemos suerte Si han acabado las entregas Lo conseguimos, hemos entregado todos los pedidos Bien De verdad, estoy en deuda con vosotros Y todos nos han dicho que estaba buenísimo Tienes un montón de clientes satisfechos Cómo me alegra oír eso Este tipo, ese tipo de cosas son las que me animan a seguir mejorando mis recetas Os lo he dicho ya miles de veces Pero me habéis salvado la vida Por favor, aceptad este obsequio como recompensa, gracias 20 Tikamahalas y 3000 guilders Pua, qué bueno, tío Corre que te pillo, vale Un montón de sellos, eh Ocho sellos ahí, venga Ocho sellos, muy bien Vale, venga Siguiente completada, eh Vale, vamos a ver Cómo está esto Esto está Vale, falta aquel que tenemos que traerle Bosques y colinas, tío Un momentito Ambición Esto también está Vale, venga Vamos a continuar Vamos a ir A ver Sé dónde vamos a ir Donde hemos dicho antes que iríamos Bueno, antes En el capítulo anterior dijimos que iríamos a ver a nuestros amigos de perdida Y vamos a ir a ello, eh Llevamos ahora cinco minutos de este capítulo Más o menos Y hemos completado dos misiones importantes, eh Vale A ver cómo está esto Vale, tenemos una misión aquí, eh Pues venga Pues venga, vamos a hacerla A ver qué es lo que nos depara Este punto azul que brilla aquí Ah, nuestros amigos de los mercaderes Vale Escucha querido No crees que ya es hora de irnos No se nos ha perdido nada en este lugar Apartado del mundo Cielo, no pareces tú Siempre nos ganamos la vida de un modo decente Estemos donde estemos Me alegro de volver a verles ¿Va todo bien? Ah, sois vosotros Veréis La cuestión es que mi esposa ha decidido de repente Que aquí no vamos a vender nada de nada No sé Creo que no puedo seguir así Siempre de acá para allá Para sacar cuatro chavos Sí Y digo Sí Conseguiremos montar la tienda de nuestros sueños ¿Cuánto aguantaríamos? ¿Un año? ¿Un mes? ¿Y si no vienen a clientes? ¿Sabes? Esto se parece mucho a... Tienes razón, Oli Tiene la autoestima bajo mínimos ¿Vamos a hacer algo por ellos o qué? Sí No sé si tengo autoestima, eh Han viajado desde muy lejos Y han trabajado duro No podemos dejar que lo echen todo a perder ¿Cuántas veces hemos ayudado ya a esta pareja? Bueno Oli, ya sabes Ella necesita una dosis de autoestima Ahora, lo de siempre Lanza, entrega al corazón Y da a la dama Un toque de autoestima Vale, pues sí que tenemos, eh Tenemos Una ambición pendiente Autoestima Una ambición Una ambición pendiente De coger En... Verbena, eh Vale Oh, siento calor y cosquillas por dentro Vale, muy bien Vale, recordar que teníamos una cosa aquí pendiente Mmm... Que no hemos fichado al entrar, eh Un flan de babana Vale, teníamos aquí una cosa pendiente En... Creo que teníamos una cacería aquí De unas gatas Que eran bastante por culeras Mira, uff Vale, venga Vamos a bajar por aquí Porque yo juraría que... Mira, aquí tenemos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ha obtenido una piedra del... No sé qué ¿Y esto? ¿Qué bicho era este, tío? ¡Ah! Un agreguinche Vale Bien, tenis bien Toma Vale Ah, eso nos ha puesto muy potente ya, eh El... El... El Termi El bandido va subiendo de nivel Marcasín Mira, el Fanto Lo podemos transformar A ver, un momentito ¿Y qué necesita este? ¿Esto? No Sí Olifante Sí Muy bien Este tiene pinta de tener mala hostia, eh Si le damos Pero bueno Espera un momento Si le tengo que dar Le doy al Termi ¿Qué? ¿Y este qué tal? A ver si le gusta este ¿Y este? ¿Y este? Vale Bueno Bueno, 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 bueno ¿Y este qué? Buf El nivel de efecto de Fanta... Vale Muy bien No, este es muy potente para ti, eh Vale, vale Vale Teníamos alguno más de transformación Bueno, 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 a ver este... Vale, y este... A ver, vale, pues le damos otro de este, este, venga, vale Este se puede transformar, este sería, uff, pero el azul no tengo No Papá, papá Vale No, vale, venga, perfecto, venga, vamos a continuar Vamos por aquí, a ver Aquí tenemos esto, eh Una uva agria, esto me suena que me hacía falta, eh Uy, y este bicho Bertolo Hostia, desapareció el Bertolo ese, ¿no? Hostia, ese bicho desapareció, tío, el Bertolo ese ¿Y eso, coño, era un tolo, tío? Oh, espera, 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 espera Momento, momento, ¿cómo que desapareció ese bicho? Brillo estelar, ojo, este es potente, eh Sí, por el cortocircuito Todo Aquí tenemos Pues el Vertoro ese Este bicho no se de coño quiere El Vertoro ese me ha quedado un poco Me ha quedado un poco flipado Porque el tío ha huido de la pelea Como es que ha huido Ahí tiene pinta de que sea un Bicho raro eso A ver si vuelve a salir por aquí Cabrón estaba por aquí No 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 Desapareció y Vale no pasa nada Vamos a llamar a Tengri Y vamos a ver que teníamos que hacer Ostia Ahora me lo Estoy un poco perdido Así Queríamos ir Aquí Aquí tenemos esto Un momentito Y tenemos lo de la Lo de la gata esta Un cristal solar Vamos a hacer esto Y que es ese pedrolo de ahí También tiene algo escrito Pero que es lo que dice El botín de monte la cabra Ascender por el monte desde la bahía Donde atracamos Fue una tarea ardúa y larga Pero al final encontramos El tesoro donde se suponía Que debía estar por una vez Me muero de ganas por volver al barco Siempre me mareo cuando paso demasiado tiempo Sobre tierra firme El capitán parece llevarlo incluso peor que yo Le he visto mecerse de lado a lado Susurrando el mar El mar Un par de veces Me temo que si no volvemos pronto al barco Vamos a tener que llevarlo A rastras Firmado en consagro de Puerto Bikini Este debe ser uno de los sitios Que hay señalados en el mapa ¿No? Me supongo que sí Aunque me sorprende que esos piratas Se metiesen tan tierra adentro En busca de un tesoro Claro pero A ver Gala La galada dual Vale, sí Esta es una de las cacerías pendientes Que tenemos Ojito tío Ojito que Aquí lo pasemos mal Ahora lo tengo clarísimo Este ya es el ocaso Pero ya Bueno tío Hostia pues Fue Espectacular ¿Eh? Vale pues Cacería terminada ¿Eh? Venga Suben de nivel Los dos pequeñitos Ha aprendido Prodecentella Vale Cacería terminada Y dije Para obtener su recompensa Vale Desde el mar Hasta viva de la colina Es que yo no Cago desde el mar Sí, sí Es que ya Es por aquí ¿Eh? El botín de monte la cabra Ascenderse por el monte Desde la bahía Donde atragamos Por una tallada Ardua y larga Pero al final Encontramos el tesoro Donde se suponía Que debía estar Por una vez Me muero de ganas Por volver al barco Siempre me mareo Cuando pasa Esto ya lo hemos leído Mostrar Para el barco Esto significa Un 6 Un 6 Creo que es un 6 Y lo otro es una I Es que yo esto No sé si tiene algún significado Porque tampoco No tenemos Bueno va Tengri No Vale No pasa nada Vale Vámonos un momento Tengri A Puerto Bikini Allí todo esto Que estamos haciendo Merece la pena Mira Donde lo tenemos El El palacio De marfil No O algo así Sierpe de hierro Vale Vale Vamos a ver A Puerto Bikini A ver Y aquí No teníamos Ninguna En la zona En la zona de Puerto Bikini No tenemos Ninguna cacería A ver Antes de entrar Miraremos un momento El mapa A ver Vale Aquí no hay ninguna Eh Venga Vamos para adentro Vamos a ir A cobrarnos Los Quique Un, dos, tres, cuatro, cinco Hay seis puntos Solo Al igual encontrar el tesoro Van quitando los puntos Porque A ver Un momento Esta mujer Una isla Hiela de pájaros Isla Cacatúa O isla Colibrí Vale Esta no es la que encontremos Vale 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 Esta niña Isla de conocimientos Esparcimientos Sin cimientos Sin cimientos Vale Esta también No la hicimos Vale Pichamos aquí Muy bien Vamos a ver a este hombre A ver aquí Si tenemos alguna misión nueva Vale Han llegado Los mercadees ambulantes Han llegado Pero una vez más Parece que algo Va mal Hostia Había casca Había ido otra vez Joder Y esta Creo que está de paso Por Puerto Viquina Pero digo algo Muy importante Oh Vale Tío Vale Tú Venga va A ver Cacerías Venga Obtener recompensa El embrujo De la bestia Muy bien Vale Venga Cuatro sellos Y el gigante De hielo Este ya Es bastante potente Venga Gema de pompas Y 2500 Guilders Ocho sellos Vale Y obtener con decoración Tenemos seis cartillas A ver Teníamos una Aumenta tus posibilidades De hacer amistad Con las criaturas Y convertirlas en unimos Este está guapo Te permite recuperar Puntos de vida Al caminar Cuanto más antes Más recuperarás Este no Aumenta aún más La experiencia Que obtienes Al participar en un combate Aterriza aún más A tus enemigos Haciendo que suelten Objetos exóticos Y valiosos Y libera Todo el potencial De Oliver Como mago Y como héroe Este sería guay 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 Este Quedarían dos cartillas Vale Pero vamos a coger esta De momento Vale Muy bien A ver Venimos de aquí No Este Nos dijo A ver El yerno A ver un momento Vamos ¿Dónde tenemos las de esta? A ver El yerno Nos queda Vale El yerno Ahora tenemos aquí Vale O sea Supongo que a medida Que vamos encontrando Las misiones Se van borrando No se trata De encontrar Ningún tesoro Sino de Sí Islote helado Vale El yerno Islote helado Vale Estas no las hicimos El yerno Islote helado Estos no tienen nada Oh mira Aquí tenemos a nuestro amigo Vaya Ahora de nuevo Señor Al final ha conseguido Volver a las tierras Estivales ¿No? Así es Mozarbe Te tenía ganas De volver a Villa Cascabel Antes de poner fin A mi travesía Digamos que me dio Un punto de nostalgia Ya claro Y he encontrado Alguna cosa más Sobre lo que escribís Desde la última vez Que le vimos Pues ahora que lo preguntas Muchachos Sí Sin ir más lejos Hubo un momento En que mi barco Se topó con una tormenta Peluznante Cuando al fin Avistamos tierra Te juro que por un momento Creí haber descubierto Un nuevo continente Imagínate que emoción Estaba todo lleno De extrañas plantas Y estatuas Y había misterios Dibujos En el suelo Solo de pensarlo Se me aceleró Acelera el corazón Lo tengo todo apuntado En mi diario Como no Si quieres puedo enseñarte Oh cielos ¿A qué se lo va a pasar ahora? ¿A qué se lo va a pasar ahora? Lo he vuelto a perder Otra vez ha desaparecido Mi valiosísimo diario Ha vuelto a esfumarse Mira tú ¿Por dónde Oli? ¿Quién lo iba a decir? Debo de haberme dejado Ese condenado chisme En aquella isla misteriosa Supongo que no serías Tan amable De traérmelo ¿Verdad? Vale Sí, claro De verdad Oh, fabuloso hijo Ya pensaba Que iba a tener que escribir Mi autobiografía De memorieta Y con esta cabeza Que tengo Bueno ¿Y dónde dice Que se lo dejó? En una isla ¿Verdad? Una isla con estatuas Y dibujos en el suelo Se ocurren Un par de posibilidades Así a bote pronto No se acordará De nada más ¿Verdad? Bueno Recuerdo que me senté En una pequeña estatua A escribir una página Del diario Para descansar La espalda Pequeña estatua ¿Eh? Pequeña estatua Vale Ah Y Ah, sí Ya de acuerdo Me llamó la atención Que había Un dibujo De una enorme calavera En el suelo Un poco tétrica La verdad Así que un dibujo De una calavera ¿Verdad? Muy bien, señor Déjelo en nuestras manos Vale Esto ya sabemos Donde es Vale Venga Vamos a hacer una cosa Vamos a acabar De dar la vuelta Por aquí En Puerto Bikini Esta mujer Nada Vale Este niño Mil millares Percebes Como me alegro De veros Decime ¿Habéis descubierto Algún tesoro Oculto? No Creo que los Bocaneros De bikini No se han Se nos han Adelantado Mil millares De jars De jars No es posible Pero aún nos Quedan sitios Por visitar Tal vez tengamos Más suerte La próxima vez Vale Tenemos que Seguir visitando Los sitios Que tenemos Apuntados Vale Pues nos Quedan Recordar 1,2,3,4 Sitios Por visitar O sea que Nos queda El islo Telado El yerno Costa de naufragios Nada Vaya peñasco Nada Monte la cabra Nada Isla Cacatúa Colibrí 1,2,3,4 Vale Si nos quedan Estos cuatro sitios Vale Pues vamos a ir Un momento Para afuera Y nos vamos a ir A A buscar el diario De aquel hombre Vale A ver Por cierto ¿Dónde tenemos El barco? Hostia puta Bueno Vale Vale Vamos un momento A ver A la isla Esta Que Que dijimos A ver Vamos en dirección Contraria Tenemos que ir Hacia allá Bahía peñasco Esta ya la hicimos Venga vamos Vale Una calavera Un poco tétrica Tío Esto es Nazca Yo creo que aquí Aquí tenemos cosas Vale Tenemos esta misión Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar aquí El capítulo Llevamos 30 minutos De grabación Gracias por ver el vídeo Chicos Nos vemos en el siguiente capítulo En el que iremos a Hacer esta cacería Que tenemos aquí pendiente Nazca Y a buscar el diario Porque seguro que está por aquí Vale Una estatua Bueno A ver si la encontramos Gracias por ver el vídeo Chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Nos vemos en el próximo capítulo Nos vemos en el próximo capítulo Gracias por ver el vídeo